Me gustaría saber los detalles de qué pasó con la niña que era golpeada por su mamá allí en Javacoa, en el sector de un busco. Bueno, el caso fue, se conoció, se le conoció una medida, como a nosotros no llegó la información, pues conjuntamente lo trabajamos con la Fiscalía Ordinaria, en este caso con el Departamento de la Fiscalía de Atención a la Víctima, pues allí le conocieron una medida, ya hay una resolución a la cual no le voy a dar detalles porque no me correspondía a mí, si no tendrían ustedes que aproximarse a hablar con esos magistrados allí encargados en la Unidad de Atención a la Víctima, y en el caso de la niña sí puedo decirle que está ahora en manos de un familiar, en este caso de la abuela paterna, hasta que se concluya con las investigaciones referentes a la niña. A la niña se le van a hacer ahora unos trabajos sociales de investigación a través de CONANI, y cuando estén esos resultados pues se va a determinar cuál va a ser el lugar donde va a permanecer la niña. Si volverá al lado de la madre, a la familia de la madre, yo no creo que iría a donde la madre ya por lo que se decidió con ella, pero sí, de no estar en el lado paterno, la abuela ya, entonces la niña pasaría a un hogar de CONANI en caso de que ella no esté segura allí. Pero por el momento, como siempre, buscamos un familiar antes de enviarle a un hogar de CONANI. Y tomaron medidas preventivas contra la mujer, que no fuera a elegirla, estando ahí en manos de la familia. Sí, porque ella, la niña, como le expliqué, no está en manos de la familia de la señora. Me refiero a una orden de alejamiento de la niña. Sí, nosotros ordenamos de que ella no tenga contacto con la niña, o sea, a través de la entrega que hicimos, especificamos que estará en manos como custodia de la abuela paterna, el cual le ordenamos que no puede permitirle contacto con esa madre, en especial. ¿Y usted cree que pueda llegar un juez o alguien a dar una orden de que vuelva la mano de la mano? No sabemos todavía. ¿Con esa actitud? Lo primero es que hay que determinar cuál va a ser el destino de aquella señora. Por el momento ya no hay resolución, eso ya entonces no es un juez ordinario, es que hay ordinario que determina. En este caso, si nos vemos en la mesa.